Música Cerca del círculo polar ártico, en la mitad de la Laponia sueca, la aldea de Bullerim atrae cada vez más atención y reconocimiento. Sus habitantes están demostrando que los modelos de negocio abiertos y basados en la economía colaborativa pueden marcar la diferencia. Entre los años 50 y 70 se instalaron muchas plantas hidroeléctricas en el distrito de Bullerim. La población alcanzaba por entonces los 3.000 habitantes. Cuando las obras finalizaron, muchos trabajadores de la construcción y sus familias abandonaron el lugar. Hacia los años 90, la empresa de energía hidroeléctrica redujo drásticamente el número de empleados, provocando un verdadero éxodo. De la preocupación por la pérdida de población, el cierre de negocios y los edificios abandonados, surgió en Bullerim un espíritu emprendedor. Primero, un grupo de 100 ciudadanos aunaron esfuerzos para salvar la ferretería. Este modelo de propiedad local amplia sirvió luego de referencia para otras compañías de la zona. En 2006, 140 habitantes compraron el hotel abandonado, establecieron una compañía de responsabilidad limitada, lo renovaron y lo convirtieron en un negocio vibrante. Se fundó la compañía de ecoturismo La Plan Bullerim Limited, propiedad de la comunidad. Esta empresa ofrece paquetes de actividades como carreras de karts, tours para ver la aurora boreal, elaboración de linternas de hielo y cenas de casa en casa. Todo ello permite a los visitantes experimentar de primera mano cómo es la vida de cerca del círculo polar ártico, gracias a los recursos invertidos por los 50 copropietarios locales de la empresa. Pero este proyecto no solo destaca por la variedad de actividades disponibles, también lo hace por su estructura de costes e ingresos. El ciento por ciento de los beneficios son reinvertidos en la economía local. La clave para comprender este modelo de negocios es que cada copropietario se beneficia a través de su contribución individual y al proyecto colectivo. Conforme crece el proyecto empresarial, crecen también las oportunidades de cada uno de poder vivir en un pueblo más dinámico y atractivo. Comencemos